En ninguna escuela o mesa directiva de padres de familia se puede condicionar el pago de una cuota escolar a la entrega de certificados a los alumnos que van a egresar de preescolar, primaria o secundaria. María Dolores Torres Cepeda, delegada de los servicios educativos en Coahuila, afirmó que las cuotas voluntarias están permitidas, la retención de documentos no. Para prestar el servicio uno no puede condicionar esa prestación del servicio en escuelas públicas, en escuelas particulares es un tipo de contrato y por voluntad propia que el padre de familia accede a un servicio. En el caso de las públicas, como le digo, no se debe condicionar el servicio por ningún motivo, hay normas, eso sí, hay normas que el padre de familia, el alumno, los docentes directivos deben cumplir. Pero en el caso de las aportaciones escolares también lo contempla la ley general de educación en el que los padres de familia y las instituciones, los directivos pueden tener algún acuerdo para realizar algún tipo de aportaciones, puedan ser estas de tipo económico o en especie. No se deben de retener los documentos oficiales, siempre y cuando el alumno haya cumplido con la cuestión académica. Añadió que el año pasado se tuvieron dos quejas por parte de padres de familia por ese motivo, las cuales se resolvieron de forma satisfactoria. Con imágenes de Eduardo Medina para RCG informó Eduardo Hernández.